Soy Kate, dueña de Find Your Center aquí en Pasco, Washington. Find Your Center es una escuela de ballet y capoeira. Y yo enseño ballet, mi esposo Deshawn enseña capoeira. Y elegimos este nombre, Find Your Center, lo que significa Encuentra Tu Centro, porque es lo que vemos como el vínculo entre el ballet y la capoeira. Que para nosotros dos, el ballet para mí y el capoeira para él, han sido muy importantes en nuestras vidas como para centrarnos psicológicamente, físicamente, espiritualmente, socialmente también un poco. Y queríamos crear un espacio, una comunidad donde se puede juntar con diferentes personas, con cualquier persona. No tienes que ser el típico bailarín, bailarina, no tienes que ser el típico capoeirista. Cualquier persona, queremos que vengan y que sean bienvenidos y que se sientan apoyados para encontrar sus centros a través del ballet y del capoeira. Lo que requiere es centrarse físicamente y también requiere enfocarse. Y entonces tiene varios significados, ¿no? Tiene significado físico y mental y social. Y también queremos apoyar y fomentar el desarrollo del centro de Pasco como un centro comercial, un centro cultural. Y eso también es parte de lo que significa para nosotros Find Your Center. Que queremos que sea muy vibrante culturalmente y artísticamente. Y que sea un lugar sano y un lugar donde todos pueden sentirse bienvenidos y acogidos. ¡Gracias! ¡Gracias!